En el partido, con este perillo que aparece en todas las fotos pero que hasta ahora no la cierta del remate final, en lo personal, por lo menos ahora, no sé después, ahora digo, la de otra atacante peruano que forman a la hora de la escuela me parece más interesante, con más movilidad, con más aporte, pero en fin, poco a poco cada uno se trae aquí a este estante. En el Ministerio de Deportes creo que terminó redondiendo la imagen de un equipo que en la primera fecha es candidato, no vamos a decir más, sencillamente el candidato, que tiene opciones, que tiene un cartel grande, que tiene una propuesta y que gana los partidos, y que tiene, voy a repetirlo, el Solano un elemento desequilibrante, distinto, diferente. Sí, la influencia del Solano en las ocasiones universitarios se viene en este resumen, no le pone la torre a Perillo antes del primer minuto, en los balones de Perillo con ese centro a Carmona justo, aunque la U sufre el partido porque lo comienza perdiendo luego de esta buena acción de Alianza Atlético de Ciudadanas que termina en el gol de Rodríguez, que pasa bien a Villa Marín y viene también bien cruzado sobre el arco. Pero de inmediato la réplica de la U, fíjate que encabezada por Sorano, que quien envía la pelota al ataque y queda acompañando a la jugada, aquí sale el área, para el remate final, que si se divide o no se divide, eso es una historia, lo que voy es para la, digamos, la magnitud y la presencia de Eñol, ¿no es cierto? Si no le vuelvo, vamos para adelante. Él genera la jugada, él la tira para adelante, él acompaña, él remata y él hace el empate. No le vuelvo en ala, yo creo que la gente puede decir que es penal. Es cierto lo que dice Carrama también, pero creo que, o sea, Carrama no dice que este penal esté mal cobrado, dice que cuando dirigen afuera también lo cobren, ¿no? Porque interpretando su reclamo, no dice que este no haya sido penal, lo que dice es que ojalá también cobren afuera, ¿no? Lo que yo digo es que no, le voy a hablar algo más calmo, le prometo. A mí me parece que se le tira encima, se olvida de la pelota y se le tira encima, Marquez. Por la categoría y por la categoría.